Y ahorita que hablaba yo de Don Pepe Pepe, de Don José José, en Pepe Pepe Pedazos, resulta que Alejandra Ábalos ha dado unas declaraciones tremendas en el programa de De Primera Mano de Imagen Televisión, en donde habla de este testamento que la familia Sosa Noreña ha estado presumiendo en las redes sociales, en entrevistas y que hemos comentado aquí a grandes rasgos lo que está pasando. Pero resulta que Alejandra Ábalos dice que las Saras, porque es que se les llama desde tiempo, es decir, Sara Salazar y Sara Sosa, esposa, bueno, viuda de Don José José e hija, pues resulta que ellas, dice Alejandra Ábalos, están cero preocupadas, Jesús, cero preocupadas por el testamento, porque según lo que cuenta Alejandra, José José le dijo en su momento que él ya se había encargado de dejar todas sus propiedades, las que tuviera, dejarlas al nombre de las personas con las que él quería que se quedaran. Es decir, que no hubiera, mira, yo pienso que José José era un hombre que la gente lo subestimaba un poco y decían que era muy fácil de manipular y que no sé qué, pero a mí me parece que él tenía que haber conocido a su familia y a su ex mujer y tuvo que haberse dado cuenta que el día que él ya no estuviera, iba a pasar lo que ha pasado durante un año, ¿no? Enfrentamientos entre dos familias divididas, que parece ser que nunca se van a llevar bien por lo visto, es una relación absolutamente fracturada. Y yo creo que José José debió prevenir y debió decir en su mente, ¡Ah, esto va a pasar! ¿No? Ahora, te voy a decir una cosa. Alejandra Ábalos, pues, ¿te acuerdas tú que hace un año y cómo causó polémica? Ah, porque aquí nos hemos echado varias polémicas a lo largo de todos estos años. Y una de las tantas polémicas que nos echamos aquí fue cuando Alejandra, cuando pasa todo lo de Anel, de que llega como la viuda de México al funeral. Y entonces yo recuerdo muy bien que aquí hicimos una recopilación, ¿tú te acuerdas? De las declaraciones de José José cuando hablaba de Anel. Cuando ahí él decía que ella patrocinaba la obra de teatro que se le estaba haciendo un homenaje con sus limosnas. Y donde también decía que, por ejemplo, el día que él se enferma de la garganta, le dicen, tú igual no vas a perder tu voz, nada más descansa un tiempo, unos dos añitos. Descansa, tómate dos años sabáticos para que tu garganta se recupere. Y que cuando él va y le dice a Anel, su esposa, le dice, oye, ¿está pasando esto con mi voz? Anel le dice, pues, no hay dinero. Así que vas a tener que trabajar porque aquí no hay nada. Las cuentas bancarias están en ceros. Le valió la salud. Pues sí, y Pepe Pepe daba a entender que, pues, le había robado. Era lo que daba a entender el señor. Entonces, ¿te acuerdas que aquí sacamos toda esta recopilación? Me llovió como, como bueno, muchísimo, porque decían que cómo era posible que yo dijera eso. Pues esos mismos audios, ayer Alejandra Ábalos los sacó en este programa de televisión de primera mano. Y ahí ella muestra un poco esto que es del dominio público. Pero también amenazó que ella sabe y que tiene, que ya escuchó un audio donde José José revelaba porque no quería ver a sus hijos en la última etapa de su vida. Pero que eso... O sea, eso también está en audio, ¿no? Que también en audio, pero que lo tienen guardado todavía. ¿Y por qué no lo saca? Porque no es de ella. El audio es de otra persona que le hizo entrevistas a José José y que en esas entrevistas ahí él dice porque no quería ver a sus hijos. Pero que entonces a lo mejor en algún momento va a salir y vamos a saber justamente por qué el distanciamiento.